El jeque Mohammed, gobernante de Dubái, es conocido por su severa actitud hacia las esposas y los hijos. Castiga severamente las fugas y las traiciones. Sin embargo, algunos de sus hijos lo tienen todo dinero, cosas lujosas y una eterna celebración de la vida. Tal es el destino de la hija de Mohammed, la princesa Mara. Pero para ello tuvo que convertirse del cristianismo al islam, cambiar de nombre y casarse con un pariente. ¿Mereció la pena? ¿Por qué el soberano de Dubái regaló a su hija la boda más cara de la historia y le permitió presumir de ella ante todo el mundo? ¿Y por qué algunos llaman a Seika Mara la esposa equivocada? Vea el vídeo hasta el final para descubrirlo. La princesa Mara está considerada la hija más bella del jeque Mohammed. Además, en 2020 fue nombrada una de las diez musulmanas más bellas del mundo por la prestigiosa revista Filgap. Mara debe su atractivo a una mezcla de sangre árabe, griega y polaca. Su madre, Zoe Grigorakos, procede de la provincia griega de Esparta, pero es medio polaca de nacimiento. La historia de su relación con el jeque de Dubái está rodeada de misterio. Solo se sabe que en 1993 se anunció el matrimonio de Zoe y Mohammed, pero no un matrimonio ordinario, sino el llamado misiar. Se trata de un matrimonio temporal que solo pueden contraer los viajeros. Al parecer, el jeque Mohammed se consideraba un gran viajero y ofreció a Zoe ser marido y mujer temporalmente. La chica aceptó. Gracias al misiar, el jeque no contraía ningún compromiso especial con su próxima esposa. Por otra parte, sus hijos fueron considerados legítimos por las costumbres islámicas. Así que probablemente todos consiguieron lo que querían. En el invierno de 1994, la pareja tuvo una hija, tras lo cual Mohammed se enfrió hacia Zoe y su matrimonio temporal terminó. Desde que concluyó el misiar, el jeque reconoció a la hija y se ocupó plenamente de su vida. Según los rumores, el monarca asignó a Zoe 90 millones de dólares, con los que la mujer compró una casa en Londres, donde vivió con su hija Cristina hasta su edad adulta. Cristina. Así se llamaba la niña al nacer. Pero cuando cumplió 16 años, el monarca le hizo una oferta única en la vida. Las condiciones del trato eran sencillas renunciar a su nombre, a su religión y a toda vida europea pasada y futura a cambio de riqueza y un destino sin problemas. En otras palabras, Cristina cedería el control de su vida a su padre y, a cambio, recibiría todo lo que el mundo podía ofrecerle. ¿Qué harías tú si fueras la chica? Cristina aceptó. La chica se trasladó de Londres a Dubái. Allí renunció al cristianismo y se convirtió al islam. También le cambiaron el nombre en vez de Cristina, la chica pasó a llamarse Mara, y le dieron el título oficial de Seika, que significa princesa. En un esfuerzo por complacer a su padre, su alteza dejó de vestir ropa europea y se puso vestidos orientales cerrados. Estaba de acuerdo con Mohamed en todo y nunca le llevaba la contraria. Quizá lo único que la joven jequesa se permitía era mantener una página en las redes sociales. En ella colgaba fotos suyas con preciosos vestidos orientales bordados con piedras preciosas. Y los trajes eran mucho más abiertos que los de sus hermanas, que pasaban toda su vida en palacio. Además, Mara compartía a menudo fotos suyas posando con el pelo al descubierto, lo que fue condenado por muchos musulmanes ortodoxos. De este modo, subrayaba que su padre le permitía mucho más que a otras hijas. Al parecer, estaba muy orgullosa de ello y alardeaba de los regalos de su padre. Y el mayor regalo de Mohamed lo ha recibido recientemente en la primavera de 2023. El monarca organizó por fin la vida personal de Mara encontrándole un marido envidiable. El jeque Manal Maktoum, uno de los parientes del monarca, se convirtió en su marido. Tiene 34 años, es guapo, inteligente y, lo que es más importante, inimaginablemente rico. El marido de Mara posee las mayores empresas comerciales, tecnológicas y de desarrollo que operan en Emiratos, así como fuera del país. El padre de la novia, y por supuesto el propio novio, se aseguraron de que la boda de Maraimana fuera recordada durante años. Dubái no había visto una boda tan lujosa desde la boda del mismísimo Mohamed. En abril, los recién casados celebraron una ceremonia de firma del contrato matrimonial según la costumbre musulmana. En el Islam, esta ceremonia se denomina al-kitab y se caracteriza por una especial solemnidad. Los recién casados juraron sobre el Corán respetarse y no engañarse, asegurando sus promesas con oraciones. La pareja compartió la noticia de su matrimonio en las redes sociales. La parte final de la ceremonia matrimonial se celebró ya según los cánones laicos, por lo que no se impidió a la novia mostrarse en toda su belleza. La celebración se organizó en el Centro de Comercio Mundial de Dubái con una gran multitud de invitados. La novia salió al encuentro de los invitados con un vestido blanco de inmensas dimensiones, decorado con encaje y pedrería. El lujoso vestido con velo diáfano fue confeccionado por encargo exclusivo en la casa de moda más prestigiosa de Oriente Medio, S. Couture. En cuanto a su marido, apareció en la ceremonia con un atuendo tradicional árabe. Gracias a ello, Mara parecía una auténtica reina delante de su marido. Sin embargo, Seika Mara decidió no abusar de las joyas. Para sorpresa de los invitados, sólo llevaba un reloj de diamantes, una pulsera, un collar, horquillas para el pelo y anillos de oro, que daban a su conjunto un toque de glamour y sofisticación. También destacó la modestia del ramo de lirios del Valle Ordinarios que Mana regaló a su novia. Los manjares de la fiesta resultaron extravagantemente lujosos. La decoración de la mesa era una tarta de tres metros de largo, que los novios cortaron con un auténtico sable árabe. Curiosamente, todas las fotos y vídeos de la boda, a los que se tuvo libre acceso, están hechos de forma bastante peculiar. Es imposible encontrar a los invitados de la ceremonia en ninguna de ellas, salvo a la madre de la novia. Se dice que la lista de invitados incluía dignatarios, famosos y miembros respetados de la sociedad, a los que se brindó una experiencia realmente inolvidable. El círculo de invitados era tan representativo que se decidió no publicitar su presencia, a diferencia de la boda del príncipe heredero Jordano al Hussein y su prometida Radwal Soif. Su boda fue retransmitida por numerosos canales mundiales. Monarcas de todo el mundo acudieron a aquella boda increíblemente chic. ¿Por qué cree que el jeque Mohamed ocultó al público sus invitados? ¿Está relacionado con su escandaloso divorcio de la princesa Haya? Compártalo en los comentarios. Se rumorea que la realeza europea temía ser estigmatizada si se hacía pública su asistencia a la boda. Sin embargo, según los expertos, la ceremonia de Dubái no fue menos fastuosa que la de Jordania, lo que demuestra el trato especial que el jeque Mohamed dispensa a Mara. Ninguna de sus hijas había recibido nunca una boda tan fastuosa por parte del monarca. Además, no se les permitió compartir las fotos de su boda en las redes sociales. Por eso algunos llaman a Seika Mara la esposa equivocada. Después de la boda, se la ve a menudo con su marido en restaurantes e incluso en un campo de tiro al que fueron recientemente a divertirse. Parece que se divierten mucho y son felices juntos. Quién sabe, quizá el severo rey se esté volviendo más amable con sus hijos a medida que envejece. O tal vez, al celebrar una boda tan pomposa para su hija, el soberano quería demostrar una cosa sencilla. Los niños obedientes lo consiguen todo, y los insolentes y amantes de la libertad esperan un destino diferente. Suscríbete al canal, dale a me gusta y hasta pronto.